Al saber que muy pronto ibas a volver la fuente silenciosa empezó a cantar y el limonal del patio a reverdecer y el casmín de la cerca volvió a aromar al saber que muy pronto ibas a tornar florecieron las rosas en el rosal y hasta la enredadera de tu balcón abrió ya sus capullos todos en flor ya están los naranjales llenos de azar y las palmeras vuelven a susurrar y en esta primavera una nueva luz y es porque ya muy pronto regresas tú llenos de azar para ver que muy pronto ibas a tornar florecieron las rosas en el rosal y hasta ya está la enredadera de tu balcón abrió ya sus capullos todos en flor ya están los naranjales llenos de azar y las palmeras y las palmeras vuelven a susurrar y en esta primavera una nueva luz y es porque ya muy pronto regresas tú aburrido